Hola Barrientos, actriz exclusiva del Dependiente. Bienvenida señor y señoras, que desvile, vamos carajo. No, no me vine preparada. No, la negra, ¿qué te cuesta? Aquí está, bienvenida a la actriz. Sexy atrevida. ¿Cómo? Es lo que hay, es lo que hay. Lo que hay es mucho, Paola, no se haga la pesatora. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Está disfrutando este momento? ¿La está impactando este momento también? Y sí. Esta audiencia grabada, la calle, la gente. Poco todo, es muy disfrutable todo. Y además cuando, digo, está bueno el programa, está bueno el equipo de trabajo. Y encima está bueno lo que se está viendo. Como decís, ay, ay, qué miedito. ¿Viste? Está todo bien. Y sí, lo que está sucediendo alrededor es un montón. Y tampoco al ser algo, este, nunca fue algo ni deseado, ni buscado, ni esperado, estar en la televisión. Pero sos actriz hace mucho tiempo. Sí, pero, digo, no es que no, era indeseable. Pero no fue algo que vos conscientemente... Claro, entonces, sí. No le habías puesto tanta energía a un momento como este. Claro. Y también me imagino que pasar de la chica de la publicidad, porque te hizo eso muy, muy famosa, ahora tener nombre, apellido, un lugar, está bueno, ¿no? Sí, sí, claro. Está re bueno. Lo de la publicidad estaba bueno, solo de la chica, de la publicidad, cuando ya soy una señora. Entonces, la chica me encantó. La chica quiero, ya estaba. Sí, con cariño, sí. ¿Y Marcos cómo anda? Marcos, bien, bien, lo estoy viendo seguido al pibe. Está en la radio, está en la tele. ¿Pero lo siguen llamando para eventos juntos mucho? Más allá del banco, ¿no? No, más allá del banco, no. ¿A otras cosas, no? No, 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 otros bancos, otras cosas. ¿Otros bancos? No, no, me imagino que la dupla solo podrá trabajar. No, pero eventos, no, 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 nosotros estamos juntos. En esa situación. Claro. En esa situación. ¿Y a Nancy no la conocías o sí? No, no, no la conocía. Porque, digo, tiene mucho la relación de los personajes, son muy amigas. Es una relación divertida, interesante. Vicky y Loli, ¿no? Vicky y Loli, sí. Vicky y Loli. ¿Y cómo se trabaja? Fácil. ¿Cómo encontrar fácil? Con Nancy, sí. Sí. Yo su consejera, digamos, que atrevida, le decís cualquier cosa, como una amiga, ¿no? Pero sin filtro. Ella hace cualquier cosa también, digamos que... Ella muy, sí, ella muy. Se las mandó también, ¿eh? Se enojó mucho cuando vos le dijiste que con Andy le pasaban cosas. Sí, lo niega, ella lo tiene negado. Y se enoja mucho. Pero yo se lo voy a sonsacar, ¿eh? Porque yo ahí me la veo que pasa algo. Hay mucha tentada, más o menos, se graba mucho la escena, sale normal. No, no hay mucha tentada. Generalmente es sostener, sostener, corte, baja, baja. Y después ya. Y ya está. Pero, no, es muy fácil. Con nosotros los actores nos tentamos mucho, ¿viste? Sí. A mí me pasa seguido. Pero bueno, me tengo que atener a Dulce Ardó. Me pasaba mucho con Bilonia. Sí, también. Y has ido a terapia, vas a terapia. Poco. Poco. Sí. Y el rol este de la terapeuta, igual lo haces desde el juego, es más como una terapeuta así de televisión. De pacotilla. Sí. Pero es divertido. Sí, es más del prejuicio que puedo tener en relación a... Está construido desde ese lugar, digamos, el personaje. Sí, sí. Y cierto, me parece... Un cliché también. Un cliché. Un cliché de... Gracias.